A ver qué tenemos Pues sí, sí, hay una enorme tela de araña aquí delante mío El túnel debe tener unos, por lo que veo, cerca de 10 metros hasta donde veo ¡Hostia! Pues se ve con la tuya, tío Sí, sí, voy a ampliar el zoom A ver Sí, 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 míralo, míralo Hay los restos de una silla o algo ahí Sí Oye, pues me voy a meter Vale Joder Y el túnel sigue Vale Sí, sí, es muy hondo, incluso me puedo poner de pie Vale, cojo el palo Lo que queda de una sartén Joder Casi me como la puta tela de araña, mira Una tela de araña enorme Lo voy a quitar con el palo Joder, esto está lleno de arañas Vale Hija de puta Fuerte aquí ¿No puedo poner de pie, eh? Un poco agachado, pero sí, sí que puedo ¿Bien? Sigo recto, tiro más ramales ¿Eh? Sigo recto, tiro más ramales Vale Os aseguro que estoy perdiendo la aracnofobia Vale, aquí hay una rueda Una rueda de coche Tengo que ir haciendo así con el palo porque esto está lleno de telas de araña Vale Me gustaría calcular los metros que es Lleva aquí unos 6 metros Sí, sí, pero es que tira mucho más Yo voy para adentro, eh Joder Sí, estoy rodeado de... Espera, no son arañas, son grillos Estoy rodeado de grillos Sí, sí, son grillos Una babosa Una babosa enorme Vale Ahora tengo que ir un poco así de... Mirad eso de ahí Vale Esto sigue Grillos Esto de aquí no son arañas Son grillos Vale Ahí tenemos Un antiguo orinal No es de trástico, es de hierro Un antiguo orinal de hierro Una auténtica antigüedad Vale Y llegamos a lo que es cueva natural Pero el túnel sigue Oye El túnel aquí sigue y se hace más grande Más grande para... Me puedo poner de pie Es cueva natural ¿Sí? Espera, cueva natural Ahí sigue Atención Que esto sigue Aquí tenemos más túnel Aquí vuelve a empequeñecerse Vale, aquí acaba Solo llega hasta ahí Ahí tenemos El final del túnel ¿Puedo ir a la vuelta? Sí, perfectamente Sí, de hecho Donde estoy ahora Es una especie de sala Es una sala Aprovecharé para hacer unas fotos Y no hay nada más Nada de nada Voy para atrás Aquí no me puedo dar la vuelta Vale Vale Vamos para allá Esto es roca natural Como podéis ver Me acuerdo un poco Al sector 8 Lo único que hemos encontrado Es este antiguo orinal ¿Se hace grande, Rupel? ¿En qué? ¿Se hace grande? Sí, sí Se hace grande ¿Te puedes levantar ¿Y de pie o...? ¿Ancho, grande o estrechito y grande? Es... A ver Estrecho Bueno, lo justo Como para... Como para no tocar ¿Sabes? Si haces así Ya tocas Pero se va... Se va agrandando ¿Pero qué? ¿De obra o de natural? Pues... Es todo obra Pero cuando llegas a unos... 11 o 12 metros Es cueva natural Una pequeña cámara de cueva natural ¿Y te puedes poner de pie? Sí, te puedes poner de pie tranquilamente ¿Es muy honda? ¿Eh? ¿Qué onda? Bueno, de pie Más o menos así Pero está de puta madre ¿Pero es honda? Es... No, no demasiado Acaba... A ver Tiene 11 o 12 metros De... De... Túnel Túnel artificial Llegas a la pequeña cámara Que sea grande Y te puedes poner un poco más así Que la cámara es de unos 2 metros de largo Y luego Sigue otra vez Túnel de obra De unos... 3 metros Más o menos Y ahí acaba Ahí hay tierra Y ya no hay nada más Es el final del túnel No hay nada más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.